Bueno, vamos a hacer un gravy de champiñones que realmente queda suculento. Obviamente vamos a ocupar champiñones ya sean enteros o rebanados. Vamos a ocupar 5 cucharadas de harina, un cubito de caldo de pollo, leche. Muy bien, para esto, para el gravy de champiñones, primero, obviamente, vamos a... Pues no los encontré rebanados, obviamente, si los encuentras rebanados, pues mucho mejor. Si no, hay que rebanar. Así, con todos los champiñones. Muy bien, así ya quedan fileteados los que son los champiñones. Bueno, yo tengo aquí un vaso con agua. Obviamente, en este vaso vamos a poner medio cubo de consumo de pollo. Ahorita vamos a ayudarle a que se disuelva para usarlo para lo que es el gravy con champiñones. Sigamos con el procedimiento. Esto va a quedar suculento. Vamos a poner una cuchara de mantequilla. A disolver lo que es la mantequilla. Muy bien, a esto vamos a ponerle 3 cucharitas de harina. Y lo vamos a empezar a cocer. Hasta contar que esté todo bien, bien doradito, doradito, doradito. Muy bien, ya cuando encuentren un color cafecito, le vamos a poner un poquito de agua. Con el cubo de pollo. Eso es más que todo para que agarre cuerpo y sabor. Y aquí ya vamos a empezar a menear, a menear, hasta encontrar la viscosidad que vayamos a querer. A esta altura, ya como se ve así, espesita, le vamos a poner los champiñones. Y mezclar. Muy bien, le vamos a poner leche. Y vamos a empezar a mezclar hasta encontrar lo que es el gravy de champiñones. Ahorita les muestro cómo va a quedar. Muy bien, esta es la textura que buscamos. En lo que se deja enfriar. Enfrir, ándale, enfriar. Muy bien, así es. Ahorita lo vamos a servir, lo vamos a probar. No lo olviden, suscríbete a mi canal. Ahorita lo vamos a probar. Ok, te vamos a poner un poquito de sopa de coditos, sopa blanca. Quiero probar lo que es el gravy de champiñones. El gravy de champiñones. Con la milanesa de pollo. Quedó suculento. El sabor de champiñón. No, no, no. Está combinado con la milanesa. Quedó riquísimo. Te recomiendo que la hagas. Realmente, te recomiendo que la hagas. Quedó suculento. Yo, soy el Choy Steve.